A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿cuántos casos, cuántos casos de cáncer de mama conoces? ¿Cuántas personas en tu familia, en tu ambiente laboral o en tu círculo de amistades han sido diagnosticadas con esta enfermedad? El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Un padecimiento que anualmente arrebata la vida a más de 8.2 millones de personas en todo el mundo. Es brutal la cifra. Sobre todo porque se puede prevenir. 8.2 millones de mujeres. Y hombres también, ¿eh? Señores, ustedes no se salvan del cáncer de mama. También cada año se hace hincapié en la necesidad de la prevención y autoexploración para encontrar anormalidades en el cuerpo que puedan proporcionar un diagnóstico temprano y comenzar el tratamiento adecuado. Seguramente has escuchado hablar de algo que cada vez se menciona con mayor frecuencia entre la comunidad médica y sobre todo por aquellos enfermos que buscan con desesperación un paliativo para los males tan devastadores. El dolor, el cáncer es terrible, ¿no? Y hay algo que se llama inmunoterapia, a la cual mucha gente recurre. Sabemos que la investigación científica busca a diario curas, tratamientos analgésicos y mecanismos para la detección temprana de una infinidad de males, pero también existe una carrera contra el tiempo para encontrar dentro del mismo cuerpo la cura de enfermedades como el cáncer de mama. La inmunoterapia se trata justamente de mecanismos diseñados para potenciar la actividad del sistema inmunológico que todos los seres humanos poseemos. Constituye una de las opciones terapéuticas más novedosas y prometedoras en la lucha contra el cáncer. Palabras simples, a ti que me escuchas. Palabras simples, vamos a imaginarlo gráficamente como una batalla de la guerra de las galaxias, ¿no? Donde el interior de tu cuerpo es aquella galaxia muy, muy lejana. Las células buenas son los soldados de la resistencia comandados por Luke Skywalker. Mientras que las células malas son los soldados del imperio encabezados por el general Darth Vader. La galaxia está bien hasta que las naves de la estrella de la muerte comienzan a invadir el espacio, generando tumores cancerígenos que empiezan a causar la enfermedad. En realidad, esas naves de la estrella de la muerte siempre estuvieron ahí. Tú las tienes, yo las tengo, él las tiene. Todos tenemos esas estrellas. Pero un día, un día, de la noche a la mañana, deciden comenzar a atacar la galaxia, el cuerpazo. Por eso es que el cáncer es algo que no llega desde afuera del cuerpo, sino se activa dentro de nuestro cuerpo. Y esos soldados malos empiezan a potenciarse y se empiezan a adueñar de nuestro cuerpo. Las naves de la resistencia también han estado ahí, resguardando cualquier amenaza que intenta dañar la galaxia. Porque esa es su función. Porque son los buenos. Lo que se traduce en las células del sistema inmune que atacan a los malos, cuando estos llegan a invadir el espacio. Si bien muchos tratamientos como la quimioterapia, esto es muy importante, la radioterapia, los medicamentos y cuanto agente externo introducimos al cuerpo, está dirigido a combatir esa enfermedad de manera natural, pues también existen ya en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, células encargadas de luchar contra las células malas que originan el cáncer. Sin embargo, muchos de estos tratamientos no solo arrasan con lo malo, sino desgraciadamente arrasan también con lo bueno, con las de Skywalker y con las de Darth Vader, así de sencillo. Es decir, a esta galaxia muy lejana podríamos introducir un superhéroe de Marvel, que intente luchar contra los soldados del imperio, pero sabemos que los superhéroes de Marvel no pertenecen al universo de la Guerra de las Galaxias, porque ya hay unos soldados de la resistencia encargados de defenderla. Entonces, estos tratamientos pueden entrar, pero no necesariamente pueden tener éxito. Ahora, ¿en qué consisten estas inmunoterapias? Es la administración de fármacos que fortalecen impresionantemente el sistema inmunológico de nuestro cuerpo para evitar que los tumores se escondan de este ejército natural encargado de destruirlo. ¿Cómo es posible esto? Digamos que las naves del imperio tienen un escudo protector capaz de inhabilitar el radar de las naves de la resistencia, por lo que aunque éstas realizan patrullajes constantes, no logran ver a los terribles soldados de Darth Vader y son sorprendidos de un momento a otro, perdiendo la batalla en la mayoría de las veces. Paréntesis, y continuar con mi guión. Por eso es importante revisarnos, porque cada año o cada seis meses, eso que esté escondido que luego va a brotar, que puede brotar, los malos de Darth Vader que pueden brotar, tú puedes con los estudios anualmente darte cuenta si ya brotaron los malos o no han brotado y agarrarlo a tiempo. Esa es la parte importante. Uno de los casos donde el sistema inmunológico no funciona contra el cáncer de mama más agresivo y difícil de abordar es uno que se llama triple negativo, lo que sería el equivalente a luchar directamente contra Darth Vader y no contra un simple soldado del imperio. Es que este ejemplo es buenísimo. Las innovaciones de los últimos años al respecto están relacionadas con el Centro Oncológico de la Universidad de Colorado en Denver, donde han descubierto por qué ocurría esto y cómo solucionarlo. El estudio publicado en la revista The Journal of Clinical Investigation muestra cómo el bloque de una proteína denominada EYA3, con Y, EYA3, con número, EYA3, evita que los tumores del cáncer de mama triple negativo puedan sintetizar una molécula clave que les permite mantenerse ocultos a los ojos del sistema inmune. Regresando al ejemplo de la guerra de las galaxias, esto es como si de repente se les implementara un nuevo sistema de rastreo a las naves de la resistencia para poder ver a las naves del imperio. Y aunque esto no significa que ya por eso las destruyen, pero sí es un paso importante para intentar acabar con ellas, ubicarlas, identificarlas, ver dónde están los soldados, y dónde está Darth Vader, pues, en el cuerpo, para entonces ganar la batalla. Esto es un avance importantísimo en la humanidad. Los datos que te presento en este periodismo de vida hablan de un avance enorme en la investigación contra el cáncer de mama y, sobre todo, contra uno de los más terribles, que es este que te digo, el triple negativo. Pero lo más importante es que también significaría que los tratamientos sean menos invasivos y con menos efectos secundarios, pues, al final sería nuestro propio sistema inmunológico el que acabe con las células cancerígenas, que eso es lo que no hemos podido lograr. Ahorita estamos en la etapa en donde las células malas, cuando tú las tratas, acabas con las buenas. Pero no hemos, eso es de afuera hacia adentro del cuerpo, pero no hemos logrado que el propio cuerpo rechace las células malas, los soldaditos malos, y no permita que crezcan. Para tener una idea del poder que tiene nuestro sistema inmunológico, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo, un resfriado, un resfriado común que nos ha dado a ti y a mí. ¿Conoces algún medicamento para esto? Porque hay para los síntomas, hay también para pasarlo con los menos malestares posibles, pero hay hasta ahora un solo medicamento para sacarlo del sistema como hacemos con una bacteria en la garganta. Dicen que con reposo y el tiempo se cura. Y así es. Pero, ¿por qué en ese tiempo de reposo el sistema inmunológico está destruyendo el virus de la gripe? Pero eso no pasa con las células del cáncer. No hemos llegado a eso. Incluso en el tema del resfriado, hay personas que no toman ninguna pastilla y se curan en un par de días. Otras pasan semanas, pero al cabo se van a curar. Todo depende de qué tan fuerte sea tu sistema inmunológico. Ahora, ¿conocías este adelanto en la investigación en la lucha contra el cáncer de mamá? ¿Cuántos casos de éxito conoces de personas que han salido de un cáncer así? Escríbeme. Estoy cerca de ti en arroba QTF, en Twitter, en Facebook, en Fernanda Familiar, y en el teléfono. Aquí me tienes cerca. Hoy vamos a hablar de esto, mi querido Emilio Valles Vidrio. Sin duda, ¿en qué tal, Fernanda? Que vale la pena, siempre lo has dicho tú, que vayan y que se hagan una revisión. Es importantísimo, es importantísimo la prevención, esta medida de la que hacemos el llamado, es la que puede evitar muchas, muchas situaciones, pues hasta de mortalidad. Hay casos cercanos en donde se hicieron, por ejemplo, un estudio en enero, febrero, cuando empieza el año, que normalmente hacemos los famosos check-ups. Se hicieron estudios a principios de año, se volvieron a hacer el siguiente año, y lo detectaron a tiempo. Esas personas han salido adelante, pero aquellas que no se hacen la mastografía, el, 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 ¿cómo se llama? El tacto. El tacto. Olvídalo. No tienen buenas posibilidades. Sí, exacto. Al menor indicio, que sientan una bolita, que tengan alguna sensación, este, lo que sea, que inmediatamente vayan. De verdad, eso es importantísimo. yo no, yo no nos entiendo, señoras, y esto si va dirigido a ustedes, mujeres, no, no nos entiendo. Cuidamos los dientes del mocoso, del chamaco que vive en nuestra casa, ¿no? Nuestro hijo, cuidamos la diabetes del señor con el que vivimos, cuidamos la obesidad del otro, cuidamos, cuidamos, cuidamos al otro. Por eso escribí, mamás de Teta Grande, porque somos nodrizas para todo el mundo, menos para nosotras. O sea, nosotras no volteamos a ver nuestra salud. Si necesitamos algo de los dientes, no, hombre, pues no hay dinero. Ah, pero el otro sí va, si hay dinero para el otro. ¿cómo es posible que nosotras, conozco señoras de 50 años con código postal bueno, pues, o sea, con educación, con, ya saben, de estas que traen bolsita recara. MK. En su vida, en su vida, se han hecho un estudio. ¿Y sabes, sabes que es lo más... ¿Cómo es posible? ...curioso de todo, que luego le dices, es que vete a hacer el estudio, así como dices, vete a hacer el estudio, híjole, es que no tengo tiempo, es que no me ha dado tiempo. ¿Tú saben qué dicen? No, es peor, lo peor que oído es, no, no vaya a ser la de malas que me encuentren algo. ¿Tú saben qué dicen?